Gracias, buenos días. Con el señor meteorólogo Don Luis Fonseca, meteorólogo de profesión. Vamos a conocer qué actividad hay hoy en horas de la mañana, puntualmente desde este momento hasta que llega el mediodía. Don Luis Fonseca, tiempo estable, seco, caluroso. Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, lo que tenemos son temperaturas bastante frescas lo que es por la mañana. A la vez, pues mañana tendremos el mismo pronóstico, la misma sensación térmica que se experimentó esta mañana. Ahora, cuando la mañana empieza, ya hablamos exactamente de las 8 o 9 de la mañana, ¿comienza a calentar, Don Luis Fonseca? Sí, hoy y mañana comienza a calentar ya al aproximarse las temperaturas máximas. Ya para el miércoles las condiciones cambian, ya las temperaturas mínimas aumentan, pero las máximas disminuyen. Ya tendremos presencia de vientos frescos del norte. Ahora, ¿la temporada ciclónica oficialmente dentro de 10, 11 días termina el 30 de noviembre? Sí, así es. El 30 de noviembre termina oficialmente la temporada ciclónica, pero no quiere decir que no exista la probabilidad de desarrollo ciclónico. ¿Se puede dar algún fenómeno de repente? ¿Puede llover en algún momento en el territorio hondureño? Sí, para esta semana tendremos llovias a partir de mañana, ¿verdad? Ya para mañana se esperan llovias en el suroccidente y sur, más que todo, y también para la ciudad capital a partir de mañana. Gracias, don Luis Fonseca, actualizando hasta esta hora de la mañana las condiciones climatológicas. Por supuesto, también hay que seguir paso a paso cuando los expertos meteorólogos como don Linfoseca nos lo dicen. Junto a Alexis Serrato Archie, como ustedes.